Buenas tardes a todos, como todas las tardes estamos acá analizando todos y cada uno de los puntos, los artículos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En este canal podés ver todos y cada uno de los artículos de la Constitución Nacional, desde el preámbulo hasta el 129, podés encontrar cosas de filosofía política, es un canal educativo cultural. También nos podés escuchar, y gracias a todos los que nos vienen acompañando en Spotify, en la Constitución Toma Mate. Allí nos podés encontrar en un podcast. Estamos con el artículo número 14 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El artículo 14 de la Provincia de Buenos Aires tenés que leerlo en concomitancia con el artículo 14, el 22 y el 33 de la Constitución Nacional. Es decir, que acordate de la pirámide normativa, que la Constitución de las provincias tiene su correlato con la Constitución Nacional por lo que se llama la pirámide de Kelsen. Bueno, en este caso, leete o mirate el video del artículo 14, el 22 y el 33 de la Constitución de nuestro país. Dice el 14, queda asegurado a todos los habitantes de la provincia el derecho a reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados, con tal que no turben el orden público, así como de petición individual o colectiva, ante todas y cada una de sus autoridades. Entonces, ¿qué está diciendo? Derecho a reunión, derecho a asociación, derecho a reunirte pública y privadamente con fines políticos, sociales, sindicales, el que sea, siempre y cuando no perturbe el orden público, ¿no? Porque eso si no tiene que ver con la sedición. Entonces, sea para solicitar gracia o justicia, instruir a sus representantes o para pedir la reparación de agravios. En ningún caso, una reunión de personas podrá atribuirse la representación, ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, y los que lo hiciesen cometen delito de sedición. Es decir, acá tiene varias cosas. Primero, la posibilidad de asociarse pública y privadamente, no en todos lados dice esto. Sí está en el artículo número 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la idea de asociación. Sí está nuestra idea de representación, ese es el otro punto. Nadie se puede decir, bueno, nosotros somos los representantes del pueblo, entonces venimos a peticionar en nombre del pueblo. No, porque los representantes del pueblo en nuestra provincia de Buenos Aires es el gobernador de la provincia, los diputados, los senadores provinciales, los concejales en cada uno de los 135 municipios y los consejeros escolares. Esos son los representantes del pueblo. Nadie se puede atribuir la representación del pueblo porque esa es la representación formal. Entonces, el 14 lo que se está reclamando, es lo que se está dando, es un derecho que tiene que ver con los derechos públicos, el derecho a cualquier habitante, a una reunión pacífica, siempre y cuando, digamos, el límite es una afectación al tercero o la afectación del orden público, ¿no? Entonces, el artículo 14, léelo con el 14 de la Nación, con el 22 y con el 33 que tiene que ver con los derechos de asociación. Gracias.